Dios le bendiga, soy su hermano Alfredo Figueroa, el Conde Guerrero y ahora estamos aquí en la iglesia vaquera de Guadalajara, Texas con mi hermana Claudia Arias, estamos aquí compartiendo un momento muy especial lindo y hermoso, está cayendo un poquito de agua, pero también tenemos el sol que nos está iluminando allá de que lado están los hermanos de los caballos en este momento, las ando becerros y bueno, quiero dejar a mi hermana Claudia para que nos dé un saludo allá para Facebook y para Youtube y seguir cantando a nuestros corazones ¡Dice! ¡Ay Señor! ¡A ti sea la gloria!